¡Familia! ¡Ya regresé! Hola, papá. Ya volviste. Así es, hija. Ya estoy de regreso. Los extrañé mucho, aunque ahora tengo mucha hambre. Hay pollito en el refri. ¿Pollito? Sí, me encanta el pollito. Pollito, pollito. Rico y delicioso pollito. A comer, a comer. Hola, Lucy. Ya estoy de vuelta. Hola, amor. Ah, qué rico se ve el pollito. Aunque siento que falta algo. Amanda, ¿me podrías pasar una creeper cola? Lo siento, señor. Pero ya no hay. Se acabaron. ¿Ya se acabaron? No, tengo tan mala suerte. Bueno, ni modo. Tendré que ir a la tienda. ¿Alguien quiere algo? ¿Nada? Lo bueno es que el lotto queda aquí enfrente. Muy bien, aquí vamos. Voy por la creeper cola. Algo más que se necesite. Tal vez una botana. Vale, pues ya tengo que caminar. Todo sea por una comida completa. Y es que sin refresco, no sabe igual. Creeper cola, creeper cola. Quiero una, pero que esté bien fría. Esta es perfecta. Ok, con esto es suficiente. Y ahora, unas papitas. Hola, bienvenido señor. ¿Desea una recarga? Sí, una recarga, pero de mis bolsillos. Esto es un asalto. Dame todo el dinero o te dejo como queso gruller. No, por favor, no dispare. Tengo una familia y tres gatitos que me esperan en casa. Rápido y no llames a la policía. ¿Y ese ruido? ¿Qué está sucediendo? Más rápido, tortuga. No tengo tu tiempo. Ah, genial. Un asalto. No puede ser. Ni la policía ni sus luces. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mmm... Debe haber algo por aquí que pueda utilizar. ¡Ajá! Sí, eso servirá. Vamos, anciano. Me voy a perder la telenovela. ¿Te gustan las telenovelas? Porque la gente las mira así son. Telenovelas. Ja, ja, ja. ¿Entiendes el chiste? ¿No lo entiendes? Pues yo sí lo entiendo. Bueno, eso fue fácil. Gracias por salvarnos. De nada. Un pequeño servicio a la comunidad. ¿Cuánto sería por la creeper cola? No es nada. La casa invita. ¿En serio? Muchas gracias. ¡Eh! Creeper cola gratis. Ahora sí, ya voy a comer mi pollito. Oficial. Allá adentro hay un detenido. Al fin ya voy de regreso. Hogar dulce hogar. Familia, ya volví. No van a creer lo que pasó. Entró un tipo a Lotso. Intentó asaltarlo. Y adivinen quién lo detuvo. Bueno, después les cuento la historia. Tengo mucha hambre y ya quiero comer. Pollito, pollito. Rico y delicioso pollito. Amanda, ¿me podías pasar la salsa? ¿La salsa? Lo siento señor, pero también se acaba de terminar. Tendría que regresar a la tienda. ¿Regresar a la tienda? No. 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 La tienda.